Bienvenido un día más al canal de Satelgento Sentencia, nuestro canal de confianza en el mundo del motor. Hoy, en esta sesión que creamos la semana pasada, hablaremos de prototipos olvidados, como es el caso, y hablaremos de otra berlina que marcó un antes y un después. Pues, en el tema de prototipos, y que a día de hoy se desconoce su paradero. No es otro que el SEAT Toledo Cupra Concept, presentado en 1999 en el Salón de Ginebra. Este prototipo es bastante llamativo, porque es una berlina de segmento C, con una serie de características que lo transformaban en un coche, como vemos, bastante deportivo y familiar. El Toledo Cupra, directamente se presentó en este salón que hemos comentado, iba a pertenecer a la familia Toledo, que se presentó un año antes en el Salón de País del año 98. Este, finalmente, el modelo de producción acabaría adoptando las similitudes, el León Cupra, debido a que el Toledo Cupra se canceló. El modelo suprimieron las molduras laterales, e incorporaron en taloneras el paragolpes tasero, con un tubo de escape central, que acabaría introduciendo en la gama el futuro SEAT A2 a 16 válvulas. Las ópticas taseras eran en color rojo. En su carrocería contaba con un color rojo cereza, y como curiosidad, tuvo dos versiones diferentes de este prototipo, uno con el emblema nuevo y otro con el antiguo. El modelo contaba con un interior que tenía unos asientos deportivos de la marca Recaro, directamente podemos apreciar que tenía bastante calidad interior, en lo que viene siendo, ¿no? Tenía elementos también identificativos, como un poco el cambio de marchas específico del modelo, y unos pedales en aluminio, que más tarde acabaría introduciendo en la gama el León Cupra R. El diseñador de este modelo fue Walter de Silva, que había diseñado para Alfa Romeo los 147 y 156, entre otros modelos, y comenzó a formar parte de SEAT. Más tarde fabricaría los prototipos Salsa, Tango, Bolero, que había sido presentado en el 98, pero este no era de Walter, y otros modelos de serie como el Altea, el Toledo tercera generación, el Ibiza tercera generación, entre otros. Directamente debemos de destacar del Toledo un motor 2771 centímetros cúbicos, un 2.8, con 204 caballos a 6.000 revoluciones por minuto, un par motor de 280 Nm a 3.200 revoluciones, una reacción de compresión de 9.3 a 1, cambio de 5 velocidades, sistema de atracción 4, que iría por Haldex, un peso de 1.305 kilos, y unas buenas prestaciones dándole la oportunidad de alcanzar una velocidad puntual de 238 kilómetros hora, con una aceleración de 0 a 100 en tan solo 7.5 segundos. Por otro lado, debemos de destacar de este modelo, que aparte de avanzar lo que serían los nuevos modelos de la marca, como podía ser la gama deportiva León, incorporaba elementos bastante característicos. Vemos un frontal bastante llamativo, con esa calandra en forma de nido de abeja, que le daba un aspecto realmente muy bueno. ¿Por qué no salió al mercado este modelo? Pues quizás fueron varios motivos. Primero porque el Bora V6 iba a salir próximamente al mercado, Segundamente, yo creo que no hubiera tenido cavidad una perdina deportiva en aquella época, en la gama SEAT, y porque a nivel prestacional se asemejaba a coches de categoría superior. Recordemos que este modelo era un segmento C, ¿de acuerdo? Y su trazo de diseño original era Yorieto Yuyaro, lo que Walter de Silva le metió estereoides al Toledo directamente. Otro dato a tener en cuenta es que vemos que la unidad contaba, por ejemplo, con detalles como sensor de lluvia, con retrovisor fotocromático interior, que son los Toledos en aquella época no lo tenían como opción, entró más tarde. Detalles también a tener en cuenta de este Toledo, pues directamente vemos que, por ejemplo, tiene unas llantas de diseño propio que no acabó en ningún SEAT, las partes inferiores de la rejilla son en color rojo, que imagino que el de producción hubieran salido en color antracita, y otros detalles característicos de la marca. Recordar también que Toledo de esta segunda serie no tuvo el nivel de aceptación de la primera generación, pero hizo un buen nivel de ventas, debido a que si mezclamos las ventas del León MK1 más las ventas del Toledo de la segunda generación, llegaron casi a un millón de unidades, 800 y algo mil unidades. Un dato que tenemos que tener en cuenta que no era nada malo, debido a que esta plataforma PQ34, pues directamente tenía cavidad para múltiples modelos, ahora que directamente estamos al tanto, a nivel de interior, pues vemos esos recaros que comentábamos, todos en piel, y con la parte central era tipo perforado. El diseño era lo que más acentuaba esta versión, debemos de recordar que en el año 99, en el Salón de Ginebra, Seat presentó el concept car formula, que directamente también sería de Walter de Silva, y ese sí que lo tiene la nave A122, de este se conoce completamente el paradero. El cuadro lo vimos blanco, que acabaron llevando las futuras versiones del León Cupra, entre otros, y directamente tenía bastante, 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 pues acento mediterráneo, ¿no? El diseño ese mediterráneo que a todos nos gusta y que triunfó en la década de los 2000 en Seat. Este hubiera sido el hermano mayor del León Cupra y el hermano mayor del Córdoba Cupra y Ibiza Cupra, que por esa fecha fueron presentados. En cambio, el pomo de marcha vemos que es de color plateado y tiene el logo de Cupra, la parte central donde irían marcadas las marchas. Otro detalle que se tenía que tener bastante en cuenta. más cosas de este Toledo Cupra pues no hubiera tenido rival, más allá del propio Bora V6, no hubiera tenido un rival acentuado, más allá de la realidad porque directamente no había más versiones de índole deportivo, ¿no? Otro dato curioso de esta unidad es que aparte que no se conoce su paradero fue llevado en salón en salón, coincidió en el salón de Barcelona del 99 y otros tantos salones de automóvil. Por eso decimos que no sabemos el paradero pero que directamente sí que fue un modelo que tuvo bastante repercusión mediática, ¿no? Vemos la S de Seat que tiene el logo antiguo en esta primera unidad y luego vemos otra unidad que tiene el logo nuevo por eso se cree que hay dos unidades o que por cualquier motivo o circunstancia pues directamente se sustituyó la calanda, ¿no? Pero lo más sencillo sería pensar que hay dos unidades de este modelo. El logo de Cupra, ¿no? Que está en la en la parrilla también y directamente ese color rojo cereza, ¿no? El porta matriculares de Cupra. Vemos que ya tiene los intermitentes en color blanco pues estas primeras presiones del Toledo tenían los intermitentes ahumados y todavía cuenta con el retrovisor pequeño en la parte derecha. Una antena que es más pequeña de lo habitual y el logo de Seat en sus llantas y sus discos grandes, ¿no? Porque hay que recordar que los discos de este modelo eran los de 312 milímetros y atrás llevaba 256 milímetros. Nada mal para la época teniendo en cuenta sus prestaciones las pinzas de color rojo y aceptaba su diseño directamente. Bueno, como siempre quiero recordaros que me ayudáis mucho con las visitas que tenemos en el canal. Me gustaría que fuéramos más y que poco a poco fuéramos descubriendo la historia automóvil olvidada. Más allá de la realidad dentro de poco sacaremos también historia del automóvil y a ver qué os parece. Os dejo y un saludo.